José Martínez, que tenía 19 años, que era mi bebé, Iván José Durán, tenía 23 años. Claro, usted tiene un juicio por mi hijo y mi sobrino, porque ese asesino nos mató, nos lo arrebató la vida a nuestros hijos. ¿Quién es esa persona que ustedes están exactamente hablando, acusando? Alia Moreno. Carlos Duveje. Carlos Duveje, Alia Moreno. Ese día hay unos jóvenes que andan por aquí, que andaban con las personas que están fallecidas. El señor Moreno tuvo un roce con los muchachos, donde sacó armas, ahí en la bomba del medio. Y ellos le cayeron atrás, y ahí va su guagua. Cuando él por allá, por el cruce de esperanza, por la que él hizo, por ahí más o menos, él le tiró la guagua a ellos, a los muchachos. Y ahí fue que tuvieron el accidente, venía una jipeta de arriba, y yo tuve un accidente y ahí fue que fallecieron. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia con mi hermano y mi primo, porque no fue en dos perros que me mató, fue en dos personas. Y son dos personas que no se metían con nadie. Todo lo que queramos es justicia, porque esos muchachos eran dos niños inocentes, que tenían toda una vida por delante, y no se metían con nadie, ellos no vivían buscando problemas con nadie, entonces lo que queramos es justicia. Porque lo que hizo fue un abuso con esos dos niños, dos niños inocentes, que no saben, todavía empezando a vivir su vida, ese abusador, el maldito asesino. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia.